Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer, convertir el amor en vida. Muy bien. Bueno y vamos a agradecer porque tenemos regalos muy ricos aquí para nuestras queridas mamás. En primer lugar, ese pastel precioso que ha hecho a la familia de Ánfora. Así que muchas gracias Ánfora, ese lo vamos a partir en un ratito nada más. Bueno, lo podemos partir ahora porque tenemos tiempo, lo vamos a sacar un ratito más, ¿verdad? ¿Qué les parece el pastel? Seguro que todas aquí tienen buena mano para partir el pastel. Y va a ser que alcance para hacer el pastel. Está bellísimo el pastel, así que muchísimas gracias a la gente de Ánfora que siempre colabora con nosotros y que nos hace pasteles para cada ocasión. Y ahí hay lindos recuerditos si usted quiere todavía pasar hoy a comprar algo para las mamás. Y sí, ahí estaba a punto de ver la sorpresa que Bonobón tenía y tiene para las mamás en este día. También nuestras agasajadas se van a ir con deliciosos chocolates Bonobón y pueden ser ese dulce momento que todos necesitamos en nuestra vida a cualquier hora del día. Gracias Bonobón por también estar presente en este día de la mañana. Y vamos a comer pizzas. Ay, por supuesto, porque los regalitos siguen, ¿verdad? Y qué mejor manera de celebrar que con pizza. Y pizza de Pizza J. Así es que nuestras mamás acá van a recibirse esos certificados para ir a celebrar con su familia. Pero Pizza J. No se está olvidando de las mamis que están en casa, sino que tiene una promoción especial y va a estar también regalando vales para que ustedes puedan ir a celebrar junto a toda su familia Pizza J. Tiene que ingresar a la página de Facebook de Pizza J. Y también de Viva la Mañana para conocer de esta promoción. Así participar y poder ganarse entonces ese certificado de cortesía. Para regalitos de Anabeli, regalitos también de Café Quetzal que no pueden faltar. Hoy vamos a consentir a mamás como se merecen, ¿verdad, Pedro? Y bueno, Miraflores también les hizo un presente muy bonito. Sí, sí, la verdad que la pasamos súper bien a Miraflores. Ahí pues le hicieron una entrega y la verdad que van a estar muy consentidas. Bueno, hoy y siempre, así que ya lo saben. Ahí si tienen ustedes pues compras que hacer, que las llevamos del brazo de J. Y así, nos escuchamos. Así como los chambelantes, los acompañamos. Lo más bonito es el amor, ¿verdad? Que se puede dar en ese día. Pero igual en un ratito sorteamos el cero kilómetros entre las mamás presentes. ¿Verdad? Aquí está. En un ratito llega eso. Pero ante música, música del corazón con este trigo maravilloso, con esas voces, con ese cariño. Y que nos tenemos que estar presentes en el Día de las Madres, celebrando y compartiendo con ellos, son los cancilleres. ¡Fuerte abrazo a ellos! ¡Fuerte abrazo a ellos! ¡Fuerte abrazo a ellos! Cada vez que yo te nombro así, toda el alma se me llena de ti, ¿cómo está mi pensamiento? Mi vida, tan hermoso es que te nombro así, es tan grande mi pasión por ti, que ya no sé lo que siento. No, yo no sé si hay quien pueda querer, con el mismo furor de los dos, con un solo corazón. Mi vida, cada vez que yo te nombro así, toda el alma se me llena de ti, ¿cómo está mi pensamiento? Mi vida, cada vez que yo te nombro así, es tan grande mi pasión por ti, que ya no sé lo que siento. Mi vida, cada vez que yo te nombro así, toda el alma se me llena de ti, ¿cómo está mi pensamiento? ¿Cómo está mi pensamiento? Los cancilleres, señoras y señores, ¡qué bien! ¿De verdad que no? ¡Qué buen, querido! ¡Felicitaciones! ¿Se quedan con nosotros para una canción más? ¡Por favor! ¡Qué maravilla! Bueno, sí vamos a casajar a estas mamás maravillosas, pero arrancamos el programa reconociendo con todo el cariño a nuestras mamás, porque el año pasado nos tocó tenerlas en este estudio, ¿verdad? Y seguimos homenajeando a nuestras queridas mamás, Krista. Seguimos, por supuesto. ¡Qué bueno que pudimos tener el chance de felicitarlas nuevamente, de recordar lo que vivimos el año pasado y nuevamente decirle a mi mami que ya la van a conocer. A los que no la conocen, cuánto la amo y cuánto significa ella en mi vida. Te amo, mamita. La mujer que me ha sostenido y que me ha enseñado que todo se puede lograr cuando tienes fe en Dios. Y quiero presentárselas, mi mami, mi héroe, Ivana de García. ¡Guapa! Bienvenida. He sabido valorarte aún más todos los días. Desde que nace uno se valora a la mami, pero conforme he ido creciendo lo valoras. Así que quiero que veas en este video muchas cosas que significas para mí. Mi mami me ha enseñado muchísimo desde que tengo uso de razón. Ella me ha enseñado a caminar, a hablar, entre muchas otras cosas que una mamá hace por un hijo. Pero de las más importantes que podría destacar es que uno tiene que ser humilde. Mi mamá me ha enseñado que todos los logros que yo realice en mi vida los tengo que poner a los pies de Dios y que ni lo material ni los logros van a cambiar quien yo soy, ni me van a hacer una mejor persona que alguien más, ni menos. Uno no logra las cosas por quien es, sino por Dios. Así que esa es de las mejores cosas que ella me ha enseñado. Mujer virtuosa aquí en la Yaraf. Mi mami es una mujer llena de virtudes. Si pudiera destacar una sería que es una mujer llena de fe. Y eso es lo que ella me ha dado a mí. Ella me ha marcado mi vida y me ha demostrado que tenemos que entregar las cosas a los pies de Dios. Creo que esa es la virtud más importante. El tener fe, el creer. Ella ha creído en mí desde siempre, pero la fe es lo principal en ella. Y la amo. Y la amo. Aquí estamos llorando mucho porque de verdad son palabras que salen del corazón. Es una foto especial, mami, que marca un momento importante en mi vida. Es un momento especial. Yo estaba chiquita, aproximadamente cuatro o cinco años. Y ahí estabas tú detrás mío, apoyándome en cosas que a mí me encantaron desde pequeña. Siempre dándome el ejemplo, siempre apoyándome, siempre poniéndome mi capa, mi título cuando era chiquita. Pero es una foto que me demuestra que desde pequeña me apoyaste en lo que a mí me gustó. Siempre me enseñaste a soñar en grande y nunca me dijiste que no podía lograr todo aquello que yo soñaba. Así que esa foto lo marca. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido a tu mamá querida! ¡Bienvenido! Que nos está viendo ahorita, ¿verdad? Sí, sí, estaba esperando su saludito. Así que mami, mil veces te amo. Mucho, mucho. ¡Qué linda! ¡Felicidades! Y ya pronto por convertirse en abuelita. Sí, el amor que pasa a otro nivel y que también para mi hermana aprovecho que es su primer día de la madre, que no ha nacido, pero le digo que desde ya es una excelente mamá dispuesta a darlo todo por su bebita. Así que también besitos para ti. ¡Ay, felicidades! Bueno, vamos a partir el pastelito. ¿Qué les parece si vamos consintiendo a nuestra mamá Pedrito? Acá tenemos unos macarús que preparó Meli para dejarle a cada uno de... A cada uno de... Están muy ricos con un mensajito para cada una. Es que voy a ver qué bonito. ¿Verdad? Sí, a ver. Ahí están. ¡Deliciosos! Están deliciosos. Disfrútenlos. Y bueno, ¿saben qué? En lo que nosotros también... Estamos reparando... Señor director, a ver, tome ahí cómo estamos que las mamás están comiendo esos macarús deliciosos. Porque hay un anillo de diamantes en uno. En uno de ellos, a ver a quién le toca. Por favor, hay un anillo costosísimo ahí, escondido, ¿verdad? No, cómalo con tranquilidad, cómalo con tranquilidad. Bueno, ¿partimos el pastelito entonces? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!